muy buenas tardes mis harley cuineras y harley cuineros adictos y amantes del cine y de las series y de indiana jones cómo están les habla su amiga sandy lópez bienvenidos a movies and actors sandy queen bueno 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 hoy es el día de hablar de indiana jones y el día del destino y nada vamos a ver qué pasa qué pasó con esta película quiero pues saludar obviamente a verónica a cómo estás verónica al niño gabriel y el niño ese quien cómo están mis niños cómo me les va acabo de llegar de ver esta película con mi mamá este mi mamá estaba muy entusiasmada por ver esta esta cinta tengo que decirles también que la sala de cine estaba completamente llena de personas ya grandes este personas que creo que también iban por el tema de la nostalgia detrás de nosotras de mi madre y de mí venía una señora diciendo bueno cuántas boletas vamos a comprar una dos tres está haciendo como el conteo iban a comprar como ocho entradas y todas las personas que iban ya tenían de por lo menos yo creo que era la menor de 40 para arriba entonces creo que ya sabíamos a qué público iba dirigida esta película pero más que a qué público también como apelar un poquito a esa nostalgia entonces vamos a hablar un poquitico de esta película salí con muchos sentimientos encontrados después de ver esta película pero antes de empezar como contarles un poco sobre lo que sentí lo que viví dentro de la sala de cine al ver varias de las escenas de la cinta tratando de no hacerles spoiler que pronto pues ustedes la quieran ir a ver a cine les quiero como contar un poco más o menos de qué trata la peli y ahí sí pues estamos como esa esa opinión así muy por encimita por si ustedes quieren ir a ver esta cinta en pues una sala de cine así como debe ser mi chiquillos entonces con la dirección de james mango este es el primer film que no cuenta con la presencia del director steven spielberg ni el trabajo de george lucas ambos conocidos por ser los responsables de llevar al público a las aventuras de este icónico del cine de acuerdo con la trama se propone esta última cruzada el mundo parece haber superado la existencia del arqueólogo cuya última travesía fue en el año 1957 época en la que están ambientados los hechos de indiana jones y el reino de la calavera de cristal el nuevo film nos lleva al año 1969 donde lleva una vida más tranquila siendo la jubilación su única encrucijada sin embargo la calma se ve interrumpida cuando aparece un viejo rival jürgen bóler interpretado por matt mickelsen quien ha encontrado la forma de obtener el poderoso artefacto conocido como el dial del destino que también recibe el nombre del dial de arquímides este tipo este dispositivo permite a su proveedor viajar por el tiempo a través de fisuras y eso es algo que el villano de la cinta un nazi usará para su beneficio en la cinta entra en acción el de nación quien es interpretada por fue wall bridge ahijada de indiana jones que también comparte su pasión por la arqueología y caza y cazar tesoros ella es el catalizador para que el héroe vuelva a la acción luego de que el ena lo arrastre a un problema suyo bueno mis chicos ya como con este contexto un poco más amplio de lo que es esta movie como decía en un inicio tengo muchos sentimientos encontrados con esta película porque digamos que desde mi época desde lo que yo tengo yo no crecí pues yo nunca fui a una sala de cine a ver las primeras películas de indiana jones porque estaba muy chiquita estas películas son de los 80 yo estaba más pequeña mi mamá así este es más de haber visto en su juventud estas películas pero igual pues estas cintas hacen parte también como de veces de esas películas de ese cine que tenemos que ver esas películas que hay que ver antes de morir les dicen por ahí hacen parte como de nosotros de nuestra de nuestra de esa cultura cinematográfica que tenemos los que pues amamos el cine y pues también las personas que estuvieron en la época y indiana jones se les convirtió como en ese héroe ese ese referente cinematográfico de su época entonces personalmente supuestamente y debería yo decir que no me toca tanto la nostalgia pero hay un mensaje muy importante en la película que si nos hace reflexionar un poco acerca de lo que somos y hacia dónde vamos y en qué nos convertimos con el paso del tiempo mis chicos la cinta no pierde esa esencia de escenografía ya sabemos que no está dirigida por steven spielberg se nota un poco en el tema de dirección que sí que no está en las manos de spielberg pero él trata el director trata de no perder esa esencia de escenografía y y la parte visual que es tan importante dentro de indiana jones eso lo vemos durante toda la película con las aventuras con lo que vive pues indiana jones con su ahijada con otro personaje pequeño que hay por ahí pues también que es como interesante como que los ayuda en ese en ese en ese transcurso en ese camino a pues a lo que quieren buscar que en este caso es este este dial este artefacto que pues todos sabemos indiana jones siempre está en búsqueda de estos artefactos porque vive como como muy enamorado de de la cultura y de la historia de la humanidad esa esa estética visual no no la perdemos no el director trata de de pregnarse y de tomar la referencia inicial de steven spielberg para ponerla en esta película pero una cosa que sí me tocó bastante y que por momentos yo como que no me sentía cómoda era pues los golpes que se le dan al personaje pero acá no se veía tan chévere no se veía como tan es el hombre que se está golpeando con otro hombre sino que por momentos sentí que era alguien que estaba golpeando a un adulto mayor y eso a mí me pareció terrible me tocó muchísimo porque por momentos vi en varias escenas en varias no tantas pero si por ahí una o dos o de pronto tres donde vi a harry sonford corriendo y sentía como que él ya no estaba para esos trotes como decimos aquí en colombia porque si se le ve o sea obviamente se ve ya un hombre mayor se ve un hombre pues con su pelito blanco ya obviamente mucho más grande este y al ver todo esto y al ver que de pronto él había una dificultad para correr sentía que que el personaje ya no estaba acorde con lo que habíamos visto años atrás si lo miramos desde el punto de vista positivo digo harry sonford ya es un hombre de 80 años y atreverse a hacer este tipo de pues algunas escenas que pues obviamente no no todas las no todas las haría él pero sí por ejemplo cuando él en algún momento estaba corriendo atreverse a hacerlo aceptar el papel nuevamente es de admirar y ahí sí me le quito el sombrero a harry sonford por momentos y me preocupaba verlo como lo golpeaban como hacían ciertas cosas que ya pues obviamente no sé no no pues no se ven bien cuando es un hombre mayor de pronto en algún momento si llegue a ver este tipo de escenas en una película que se llama no respires y es un hombre ciego es un hombre mayor que al cual se le entran a la casa unos chinos a robarlo porque saben que él tiene como pues es un hombre jubilado no que entran a su casa como a robarlo a quitarle sus pertenencias y pues este señor aún siendo ciego desarrolló otra sus otros sentidos y pues no se deja robar tan fácilmente o sea los chinos piensan que como es anciano y es ciego entonces éste se va a dejar y es vulnerable ahora harrison ford por un momento sentí que que si se veía muy cansado muy agotado el personaje malhumorado triste y solo y eso a mí personalmente me partió el alma porque pues todos queremos ver a nuestro héroe a ese héroe que vimos cuando éramos chiquitos de hecho cuando estábamos en la sala de cine con mi mamá ya estaban pasando los créditos mi mamá me dijo algo que me tocó el corazón y que me hizo pensar en un futuro no muy lejano porque el tiempo pasa muy rápido de pronto no nos damos cuenta en qué momento pasan los años de pronto tú vuelves a ver a un actor o una actriz no sé cinco años después y ha cambiado mucho físicamente porque el tiempo no perdona y mi mamá me dijo es como que tú en uno en unos años cuando margot robbie esté anciana tú ya la veas y de pronto ella diga esta va a ser mi última película tú qué vas a sentir hoy sentí acá una cosa chicos yo sentí una y un hijo de pucha si entiendo un poco lo que de pronto muchas señoras sintieron al ver a harrison ford y también verlo en la última vez en esconde dentro de este personaje la verdad sí me tocó bastante el tema principal o la temática principal de esta película definitivamente es el tiempo el tiempo vuelvo y digo chicos no perdona el tiempo pasa el tiempo se nos va y ya está en nosotros como como lo aprovechamos y hay un momento en la cinta donde nos dan a entender que a veces cuando llegamos a cierto punto queremos volver al pasado queremos volver a atrás que siendo jóvenes podemos nos queremos comer el mundo siendo jóvenes podemos hacer muchísimas cosas pero también nos hace reflexionar en el hecho de que todos vamos para allá no somos eternos no vamos a durar jóvenes toda la vida y vamos a llegar a ese punto en el que vamos a mirar hacia atrás con nostalgia creo que ya poniéndose uno en los zapatos de las personas que ven a sus héroes a sus actores como héroes y que ahora en los ven vulnerables o los ven de una manera diferente este me hace pensar en que todos vamos para allá hay una frase que me parte el alma en la película en la que dice un personaje le preguntado a otro que tienes que te pasa que te duele y este personaje dice me duele me duele todo hay chicos o sea hay lágrimas esto lo voy a tener que editar pensé que iba a salir de chorro pero no salió es pensar que el tiempo corre igual para cualquier persona o no y en algún momento no sé si ustedes les pasa que cuando van a una sala de cine se demora se quedan tres horas en la sentados y se levantan no les duelen las rodillas a mí me pasa a mí me pasa si que me paro la rodilla entonces digo si ya uno va llegando a cierta edad en la que todo le duele y se siente uno mal ahora muchas personas y he escuchado por ahí que no le dieron el final que se debía a harrison ford y al personaje más que a harrison ford porque harrison ford todavía gracias a dios sigue entre nosotros digo al personaje este creo que no estoy muy de acuerdo como con esa idea porque aunque estamos acostumbrados a ver a nuestro superhéroe favorito con finales felices y finales maravillosos creo mis chicos que es ver a un personaje y esto creo que lo hemos hablado muchísimo con verónica con el tema de de directores como martín escorsese cuentin tarantino que tratan temas mucho más aterrizados no temas tan 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 fantasiosos como una película de superhéroes este a mí personalmente me gusta más el final que le dieron a indiana jones porque aunque si es un personaje querido por muchas personas y prácticamente es un héroe no deja de ser un ser humano si es una persona es un personaje que está aterrizado a la realidad que está aterrizado a lo que podemos vivir todos y hace que cada uno de los espectadores podamos conectar con el personaje precisamente por eso porque es un personaje real que nos está mostrando la realidad a todos y nos está diciendo vamos a llegar a ese punto muchas personas dicen que se no era al final que se le debía dar que es muy triste y en en medio de todo si es triste pero me parece que también puede funcionar como una como a manera de reflexión para que todos entendamos que todos vamos a llegar a ese punto y que todos necesitamos empatía con muchas de estas personas con los adultos mayores por momentos digamos como que lo confieso no me generó tanta emoción porque la fórmula utilizada en las películas anteriores de indiana jones fueron utilizadas en estas y ya no se genera la misma sorpresa de antes cierto ya sabemos cuál es la aventura de indiana jones y para dónde va ahora ya para más o menos el inicio la mitad del tercer acto hubo algo que sí me sorprendió mucho que es un tema que también se está utilizando muchísimo en las películas de superhéroes nada que hacer pero que me sorprendió mucho porque la verdad no pensé que en este tipo de películas y menos con este personaje esta temática o este tema se tratara en esta película me sorprendió bastante de algún modo me gustó en un principio dije a van a tratar este tema dentro de una película indiana jones pero después fue que pude entender a qué se referían con esta temática que parece un poco fantasiosa pero que si la llevamos a nuestra vida real funciona súper 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 bien dicen por ahí o dice por ahí el dicho todo tiempo pasado fue mejor y efectivamente a veces queremos regresar a un pasado queremos regresar a nuestra juventud porque allá vivimos cosas mucho más alegres pudimos hacer también físicamente otras tantas que hoy en día ya de pronto no podemos hacer o nos da miedo ese tema del tercer acto se va conectando muchísimo con el tema general de la película el pasar del tiempo de nuestro personaje que ya se ve mayor y también con la realidad que harrison ford ya está grande es un hombre de 80 años y hay muchos actores como dice verónica meryl streep actrices en helen miren que ya están llegando a cierta edad y que si nos da nostalgia y algún momento verónica me decía yo no sé qué va a pasar cuando ya no esté de pronto martín escorsese o hay ciertos directores o ciertos actores haciendo estas películas porque esos actores con los que crecimos viendo películas y ya de pronto no van a estar siento empatía muchísima empatía por harrison ford por todas estas personas que llegan a cierta edad pueden de alguna manera llegar a ser olvidados porque ya vienen nuevas generaciones vienen nuevos rostros vienen personas más jóvenes y hacer cosas que de pronto tú ya físicamente no puedes hacer dice verónica que esta película no ofreció algo nuevo original debido a los cambios que tuvo sí verónica no tuvo algo nuevo y original porque precisamente la esencia y la base de lo que es indiana jones estaba aquí y se había tomado de las otras películas entonces no había algo nuevo lo que sí tuvo es ese mensaje del tiempo que es súper 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 importante y que nos puede llegar a tocar a todos de pronto hay otras personas que no lo ven creo que habían unos chicos al lado mío que de pronto si eran un poco más jóvenes de pronto eran de mi edad y estaban hablando un poco más de de las líneas temporales y todo esto estaban como más concentrados en ese tema es un tema bonito a mí me gustó de saben que a mí me encantan las películas de viajes en el tiempo de lo que sea si interestelar todo eso a mí me encanta pero yo no me concentré tanto en ese tema porque de hecho cuando lo supe yo dije pero esto este tema dentro de una película de indiana jones como que no me cuadra pero si me concentré muchísimo más cómo funciona el tiempo para los seres humanos para nosotros que estamos aquí en la tierra que eso puede llegar a en un futuro a generarnos de alguna de alguna manera pues una nostalgia sí sí ya vimos indiana y sí 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 la sala estaba completamente llena de gente grande gente señoras súper lindas divinas que yo sé que fueron a ver a su harrison ford yo sé que bien yo me vi ahí en unos 30 años tal vez en unos 20 30 años me veo ahí viendo a margo robbie haciendo películas ya con sus arruguitas y todo o a no sé a otros actores con los que crecimos y vimos jóvenes y después los vamos a ver ya más grandecitos no silch esta tercera para mí no pasa para el olvido creo que esta tercera perdón esta quinta perdóname esta quinta no pasa para el olvido esta quinta sí pasa para reflexionar vuelvo y les digo de lo que somos como seres humanos creo que hay que tratar de profundizar un poco en lo que nos quiere decir esta esta película más que el tema de indiana jones de las aventuras de ir a recuperar un artefacto más que eso que ya conocemos de lo que es la esencia de indiana jones es lo que deja el pasar del tiempo todas las películas son buenas todas todas obviamente si tú ustedes se queda que la trilogía que no sé que esta película tiene algo especial chicos mucho la están criticando que no tiene alma que es lo mismo de lo mismo pero tiene un toquecito especial que te toca el alma y el corazón y que se sale de esa fantasía que nos han venido mostrando las películas de superhéroes últimamente nos muestra una realidad y nos hace sentir vulnerables y empáticos con el personaje entonces si es un final como que te deja triste te deja melancólico pero que también te hace te hace reflexionar un poco además que que esa que tú dices si es de la calavera de cristales está que hay blanchet entonces sí perdónenme pero lo siento lo siento discúlpenme pero perdónenme pero que hay blanchet así está en películas malas si está que hay blanchet es buena escuché quejas de la edición también verónica vas a escuchar quejas por todo lado vas a escuchar quejas porque sí porque no porque amarillo porque verde porque harrison ford porque no por todo vas a escuchar y yo personalmente esta película la voy a tener en un pedacito de mi corazón por el mensaje que deja es desde esa perspectiva que lo miro claro obviamente hay personas que lo ven desde la parte más crítica pues obviamente sentí que por cierto cierto en ciertas partes la película no me llenó si yo como que ok sí y lo que me me impactó de la película fue desde la perspectiva nostálgica y triste no es de guau qué película no me dejó feliz pero es que pues es que finalmente ese es el cine no el cine no siempre te tiene que sacar de una sala de cine una película no te tiene que sacar de una sala de cine siempre feliz o enojado te puede sacar o te puede sacar triste o te puede sacar melancólico a mí personalmente esta película me sacó de la sala de cine triste nos deja un sabor agridulce nos deja melancólicos muy tristes pero con mucho amor para brindarle para mandarle aquí a harrison ford maravilloso que nos entregó tanto 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 en el cine si a ustedes les gustó la película cuéntenme aquí abajo qué fue lo que más les gustó si no les gustó también pero recuerden mis chicos que siempre desde el respeto recuerden que los que estamos aquí en el twitch este videito va después editadito para para youtube así que saluden a los de youtube a la familia youtube a la familia de la plataforma roja y pues nada y chiquilines si les gustó el vídeo pueden suscribirse al canal darle y comentar compartir pero hagan todo eso sólo si no son unos guasones los quiero mucho muchas gracias por haber visto este vídeo nos vemos muy muy pronto para más reseñas un abracito goodbye chau